Esta foto fuimos a un concierto de... La mayoría de estas historias comienza sin un indicio de que algo grave está por venir. María Escamilla y su novio, José Ismael Arriola, durante un año vivieron una relación pacífica, hasta que un día durante una fiesta, ella platicaba con un amigo de él y eso lo enfureció. El amigo de él me empezó a hacer preguntas y no le pareció, no le gustó. De repente, nada más vino y me dio un golpe. Esa fue la primera ocasión. Después de un mes, ella lo perdonó. La relación continuó y el abuso comenzó. Él me decía que si yo lo dejaba, él me iba a matar. Y yo le llamaba a la policía cada vez que él me golpeaba. Durante un año, Ismael la golpeó cinco veces y cinco veces fue arrestado, pero pagaba una fianza y salía libre a las pocas horas. María vivía en un constante pánico, hasta que lo que tanto temía ocurrió la madrugada del 13 de marzo del 2011. Me tomó al piso. Cuando yo traté de levantarme para arriba, él me dio una patada en la cara. Fui hacia atrás y desde ese momento empezó la tortura. Durante cinco horas, Ismael la torturó, la violó en repetidas ocasiones, la golpeó y la apuñaló más de 40 veces. Terminó en el hospital con varios huesos rotos y un pulmón que ya no le funcionaba. Su cuerpo ahora tiene cicatrices de más de 500 puntos de sutura. La justicia llegó 22 meses después del ataque. Ismael fue encontrado culpable de abuso doméstico y ataque agravado con un arma mortal. Él fue sentenciado a 28 años en prisión. No voy a dejar que él se vaya de esto sin pagar por lo que hizo. Y eso fue, yo pienso que esa fue mi motivación, que él tenía que pagar por lo que me había hecho. Gracias por ver el video.